Cerca del mar, habrá noches sin pestañear, cuando te vuelvo a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador, cuando te vuelvo a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá un abrazo, no derramo, 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 no derramo. Tinto y favor, cuando te vuelvo a ver, habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar, cuando te vuelvo a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Tinto y favor, cuando te vuelvo a ver. Habrá canciones y canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardamos para cuando. Si Dios no les quite mi которое,�alo, no derramo, no derramo. Si Dios no les quite mi searching mi que ella, pues, Dios no les quite mi que ella, pues, Dios no le quite mi cash. Gracias.